Deja tu cuerpo atrás, tus problemas se van Si te vienes conmigo, si te vienes conmigo Juntos a Maribú, como donde quieras Tú ¿Qué te haces, la acción es en el camino? ¿Qué te obligaste a seguir? Si estaba todo perdido Mi noche, sonreír No tengo más dinero que gastarme Mírame, malvivir La vida me encastiga, siento un infeliz Que se escuche los jardines de la lazo Mira que te dije que no creo que mañana sé que hacer Que al mundo yo que he estado de tu lado Sin pensar en otra cosa la retó Di que es absurda Mira que te dije que no creo que mañana sé que hacer Que al mundo yo que he estado de tu lado Sin pensar en otra cosa la retó Di que es igual de absurda